Ya salió a decir que duele mucho leer y ver todo el hate que le tiran a veces Y es que además ya salió que tiene novio Y es gringo Ajá, no es argentino Para que vean No, pero pues también mucha gente de No, que era mexicana y que por qué no anda con un mexicano y no sé qué No, pues Pues no tiene por qué andar con un mexicano Sí, o sea, como por qué Ajá Pero pues bueno Qué afortunado el señor Ajá El joven de 25 años, jugador de fútbol americano que no lo conocemos Pero por qué no, o sea, por qué no le exigimos eso a Eiza González Ajá, esa es mexicana Ajá ¿Por qué no le exigimos eso a Belinda cuando anduvo con el árabe, con Cris Angel? Ajá Pues No entiendo cuál es el problema Ajá O sea, y cálmense, porque conozco muchas personas que están ahí muriéndose por andar con una extranjera o un extranjero Pero bueno, ¿qué le hacemos? Pero dejen vivir, o sea, el pobre Ángela Que por cierto, ahí hay un detalle Yo creo, soy de la idea, que cuando te hacen mucho bullying, cuando no creen en algo que hiciste para bien, etc. A fin de cuentas es un elogio, ¿no? Que hablen tan mal de ti o que te tiren tanto hate Ajá Te están dando atención, te están reconociendo en cierta forma algo que hiciste Pero ¿qué pensará Pepe Aguilar del novio? Pepe Aguilar está más preocupado por el novio que por el bullying Deja tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV Pepe Aguilar está más preocupado por el novio que hiciste